Y hablamos ahora de la guerra de Ucrania y Rusia. Y podemos decir que ayer se abrió como una ventana a la paz. Falta mucho todavía, pero podemos decir que hay una oportunidad de esperanza, Gaby. Sí, Mari, lo llamativo es que en medio de esas negociaciones que recién comienzan, no recién, comienzan sobre un piso más firme, porque hasta ahora no había acuerdo en ninguno de los puntos. Ahora hay acuerdo en alguno de ellos, pero mientras avanzan estas negociaciones, continúan la guerra, continúan las bombas. Lejos de una retirada, la ofensiva de Rusia sobre Ucrania continúa bombardeando varias de sus ciudades y teniendo nuevamente a objetivos civiles en la mira. Vemos la destrucción de edificios, siguen ataques sobre incluso en hospitales, el hospital de Mariupol, donde se vivieron momentos terribles. Se han reportado muertes de muchos chiquitos. De muchos chicos además, exactamente. Y por otro lado también Ucrania que está reforzando su armamento con un pedido a Estados Unidos de ayuda más concreta y Estados Unidos le envían miles de misiles antiaéreos, misiles antiblindaje, drones, armas ligeras, con lo cual está abierto este camino de negociación, pero mientras tanto la ofensiva bélica y la defensa también de Ucrania continúa con mucha fuerza. Mirá, Gaby, llegaron imágenes de un sótano con bebitos. Nos contanos de qué se trata. Es tremendo ver estas imágenes, señora. Sí, es realmente impactante. Tremendo verlos ahí. Esto ocurre en un sótano de un edificio en Kiev, en la capital de Ucrania. Son chiquitos que nacieron de régimen subrogado. Ucrania es un país que se lo llama también como la capital del viente subrogado. Estos chiquitos nacieron en medio de la guerra y sus papás biológicos no pueden llegar al lugar para buscarlos debido a que es muy dificultoso poder ingresar, no hay vuelos. Bueno, mientras tanto se improvisó... Estuvimos hace poco con la historia justamente de esta odisea de esta mujer argentina. Exactamente, uno de los tantos. Ellos están en otra ciudad, pero estos chiquitos que nacieron allí en Kiev, en la capital, están en esta especie de maternidad improvisada, ¿no? Están esperando justamente para que lleguen esos padres. Un doble sótano, es un sótano debajo de un sótano para estar protegidos de los ataques aéreos. Me imagino la situación, los padres, ¿no? Pensar qué está pasando con sus hijos. Bueno, hubo fuertes declaraciones de Biden, ¿eh? Sí, que llamó directamente a Putin como criminal de guerra. Esto lo hizo en la declaración a una periodista, ¿no? Que lo consultó sobre el tema a la salida de un evento que era sobre otro tema, ¿no? Sobre violencia de género, y él directamente dijo, es un criminal de guerra. Rápidamente, bueno, estos dichos trascendieron. Desde Rusia hubo también una respuesta fuerte diciendo que estos dichos son inadmisibles y además imperdonables. Es decir, que la tensión no solo crece entre Rusia y Ucrania, sino que también, lógicamente, entre Rusia y Estados Unidos. ¡Gracias!